Facu, ¿te acordás cómo te pusiste cuando nació tu hermano, Jero? ¿Cómo estaba? Y eso que eras chico. Sí, sí, me acuerdo, Moncho. Pero me parece que no es el momento de hablar de mi vida privada. No creo que a las niñas y niños que estén escuchando el disco les interese. Así que cambiemos un poquito de tema, ¿te parece? Bueno, en fin. Pero vos te acordás del tango, del tango aquel, ¿cómo es que se llamaba? El tango del hermanito menor. Es una mosca alrededor, es un vaso de jugo menos, y en la merienda me dio alfajor. Un hermano te pelea, te roba la comida, te saca los juguetes, te mancha los deberes, y a veces... No puedo armar ya mi casita, para jugar en mi habitación. Un hermano te pelea, te roba la comida, te saca los juguetes, te mancha los deberes. Y a veces, te defiende ante la ley.